Creo que se ha hecho un trabajo maravilloso y estamos muy orgullosos del hecho de tener disponible un centro de medios como este, al igual que las instalaciones que se nos han proporcionado. El lugar donde los atletas hospedan, la villa, es asombrosa y es una de las mejores que he visto nunca. Enhorabuena por la maravillosa infraestructura que han proporcionado y estoy seguro que los atletas tendrán una buena actuación y nos harán sentir orgullosos a todos y tendremos resultados excelentes al final de los Juegos. Gracias.